Enfermedad de Grevis Es un trastorno autoinmunitario que lleva a la hiperactividad de la glándula tiroides, que es el hipertiroidismo. Un trastorno autoinmunitario es una afección que ocurre cuando el sistema de defensa ataca por error el tejido sano. La glándula tiroides es un órgano importante del sistema endocrino, y está localizada en la parte frontal del cuello, por encima de donde se encuentran las clavículas. Esta glándula secreta las hormonas tirosina T4 y triodotironina T3, las cuales controlan el metabolismo del cuerpo. El control del metabolismo es importante para regular el estado de ánimo, el peso y los niveles de energía tanto físicos como mentales. Cuando el cuerpo produce demasiada hormona tiroidea, la afección se conoce como hipertiroidismo, que es una glándula tiroides que está exageradamente y anormalmente activa. Lo contrario es el hipotiroidismo. La enfermedad de Graves es la causa más común de hipertiroidismo. Se debe a una respuesta anormal del sistema inmunitario, que lleva a la glándula tiroides a producir demasiada hormona tiroidea. La enfermedad de Graves es más común en las mujeres de más de 20 años, pero el trastorno puede ocurrir a cualquier edad y también puede afectar a los hombres. Los síntomas son los siguientes. Segunda trigonétaides, ansiedad o nerviosismo, así como también problemas para dormir. • 大き capacities work • Agradecimiento de las mamas en los hombres, • dificultad para concentrarse • головido • Fatiga • deposiciones frecuentes • Perdida de cabello • Intolerancia al calor e aumento de la sudoración • Aumento del apetito a pesar de tener pérdida de peso periodos menstruales irregulares en las mujeres, debilidad muscular de las caderas y los hombros, palpitaciones, sentir que el corazón palpita muy fuerte o de forma inusual, cambios de humor, incluidos, excitabilidad y enojo, latidos cardíacos irregulares o rápidos, dificultad para respirar con actividad, temblor en las manos mayormente. Muchas personas con la enfermedad de Graves tienen problemas con sus ojos. Los glóbulos oculares pueden parecer sobresalidos y pueden doler. Puede sentir picación en los ojos que están irritados o llorosos más frecuentemente. Puede presentarse visión doble. También se puede presentar síntomas severos como reducción de la visión y daño a la córnea. Las personas mayores pueden tener estos síntomas en adición. Latidos cardíacos irregulares, dolor de pecho, pérdida de la memoria o reducción de la concentración, debilidad y fatiga. Pruebas y exámenes. El proveedor de atención médica realizará un examen físico y puede descubrir que usted tiene un aumento de la frecuencia cardíaca. Un examen del cuello puede mostrar agrandamiento de la tiroides y esto se conoce como bocio. Otros exámenes abarcan exámenes de la sangre para medir niveles de TSH, T3 y T4 libre, demografía y captación de yodo radiactivo. Esta enfermedad también puede afectar los resultados de los siguientes exámenes. Ejografía o tomografía computarizada de la órbita. Inmunoglobulina estimulante de la tiroides, T1 por sus siglas en inglés, anticuerpo antiperoxidasa que son los TPO por sus siglas en inglés, anticuerpo antireceptor de TSH que es TRAB por sus siglas en inglés. En cuanto al tratamiento, el propósito del tratamiento es controlar la glándula tiroides hiperactiva. Los medicamentos llamados beta-bloqueadores se usan a menudo para manejar los síntomas de frecuencia cardíaca rápida, sudoración y ansiedad hasta que el hipertiroidismo está controlado. El hipertiroidismo se trata con uno más de los siguientes. Medicamentos antitiroideos que pueden bloquear o cambiar la forma como la glándula usa el yodo. Estos fármacos pueden usarse para controlar la hiperactividad de la glándula antes de la cirugía o del tratamiento con yodo radiactivo o como un tratamiento a largo plazo. Tratamiento con yodo radiactivo que consiste en administrar esta sustancia por boca. A continuación, se concentra en el tejido de la tiroides hiperactiva y produce daños. Se puede realizar también una cirugía para remover la tiroides. Si usted se ha hecho una cirugía o un tratamiento con yodo radiactivo, necesitará tomar hormonas tiroideas de reemplazo por el resto de su vida. Esto se debe a que estos tratamientos destruyen o estirpan la glándula. Tratamiento para los ojos. Algunos de los problemas oculares relacionados con la enfermedad de Grace generalmente mejoran cuando se trata la tiroides hiperactiva con medicamentos, radiación o cirugía. El yodo radiactivo algunas veces puede empeorar dichos problemas oculares. Los problemas en los ojos son peores en personas que fuman, incluso después de que el hipertiroidismo se trata. Algunas veces se necesita el uso de prednisona, un medicamento esteroide que inhibe el sistema inmunitario para reducir la irritación e inflamación ocular. Es posible que se necesite cubrir los ojos con cinta durante la noche para prevenir la resequedad. Las gafas de sol y las gotas oftálmicas pueden disminuir la irritación ocular. En pocas ocasiones se puede necesitar cirugía o radioterapia diferente a la del yodo radiactivo para prevenir un daño mayor al ojo y la pérdida de la visión. En cuanto al pronóstico, la enfermedad de Grace con frecuencia responde bien al tratamiento. Las cirugías de tiroides o el tratamiento con yodo radiactivo a menudo causarán una baja en la actividad tiroidea. Sin tomar la dosis correcta de reemplazo de hormona tiroidea, el hipertiroidismo puede llevar a síntomas como depresión, lentitud física, todas las características del hipotiroidismo. Con lo cual es importante tener la terapia de reemplazo en los casos donde hay una cirugía. Usted debe contratar a un profesional médico cuando tenga una disminución del estado de conciencia, si tiene fiebre, latidos cardíacos irregulares y rápidos, dificultad respiratoria repentina. Estas son situaciones en que debe acudir con carácter de emergencia o llamar al 911. Asimismo usted debe consultar si los problemas oculares o los síntomas generales empeoran o no mejoran con el tratamiento. Muchas gracias por su atención. Continúe siendo Luis Andrón en el canal de YouTube Ángel Sánchez. Gracias. 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 Gracias.